Dentro de las llamas, titulada de Ejecutor la noche siguiente, vamos a ver En Tarodon Caco, sí, hombre Esta es Tassadar Ok Va un poco poslibre, Tassadar Hemos combatido a Tassadar, ¿cómo hacer? Una elegía ¿Qué fue yo? ¿Qué fue yo? ¿Qué fue yo? Tassadar tiene razón, si puedes mantener ocupados a los CERN, mis fuerzas podrían penetrar en sus perímetros y acabar con esa abominación Rezo porque podamos confiar en ti, Tassadar Ya puedo sentir la corrupción de la influencia de los caídos en tu mente Debes volver a Ayur ahora mismo Lo único que me preocupa es la seguridad de Ayur, y no los juicios del conclave Volveré cuando llegue el momento Qué bien me cae Tassadar Obviamente yo me he pasado todo esto y ya lo conozco y demás y no voy a hacer ningún spoiler Pero Tassadar parece que utiliza su propio juicio para... O sea, ha dicho, me da igual los juicios del conclave, yo haré lo que a mí me parezca Al principio ya nos dijeron que Tassadar había como desertado y demás Porque se le envió a erradicar los mundos infestados por los CERN Pero lo hizo salvando a los Terran Eso iba en contra de sus órdenes Y ahora dice, o sea, se ha liado parece con los herejes de los templarios tétricos Para el conclave son indeseables Y Tassadar, él hace lo que a él le parece O sea, él no parece recibir órdenes Los objetivos son distraer al Zerg mientras Fenix se coloca en posición Matar al celebrado Zerg y Fenix debe sobrevivir Ya sabéis lo que pasó con Tassadar O sea, con Tassadar, con... Con Zerg, Atul y cuando mataba al celebrado Sash y demás Parece que los protos siguen en su tarea de eliminar celebrados Vamos a leer el chat un poquito A ver, a ver, a ver... Santra de Tassadar fue ufo en su tiempo Sí, mola muchísimo el puto Tassadar, tío Tengo un colega, de hecho, que no sé si... Luego vendrá, si se pasa por Twitch Cada vez que ve que estoy jugando Starcraft 1 Siempre se pasa un ratito Tengo un colega que... Amigo mío desde que teníamos 3 años, prácticamente Que le molaba muchísimo Tassadar Si aparece por el chat seguro que dice algo de Tassadar Vale, entonces... Distraer al Zerg, que Fenix sobreviva Y destruir al celebrado Como antiguo celebrado porque hice la campaña antes de esto Bueno, no me daba penita porque ahora soy protos, así que let's go Vamos a leer la segunda misión 15 minutos para que Fenix esté en posición, ok Así que va a ser una misión de aguantar 15 minutos para que esté en posición Control 5, Control 6, Control 7 Si salen desde la izquierda vamos a poner el rally point ahí Tenemos que aguantar 15 minutos Y el mapa es bastante corto Aguantar 15 minutillos, tengo 18-25 Puedo seguir haciendo sondas sin problema Vamos a repartir un poco por aquí Poder, crear, pillar, uno De hecho, ah, no, esto es el borde del mapa Por aquí no puede haber nadie Entonces vamos a cubrir el gas Por aquí arriba, tampoco parece mucho Ah, C, y el gas se hace con la A Son asimilados, ok Y de mientras lo podemos enviar aquí No sé si explorar un poco Vamos a explorar un poco Con los dragons, para ver si hay alguna rampa o algo Aquí Vamos a crear esto para que no se muera Ah Vale, solo pueden subir por esta rampa O si me dropean con dropperlords Así que en la rampa vamos a poner un silo tan... Y el par de dragons, el silo para tanquear Y me han atacado desde arriba Así que desde aquí vamos a poner una patrulla hacia el mineral Vale, ya tenemos estos a tu lado Y tengo que aguantar 12 minutos más Vamos a hacer cañones Hay otra rampa por aquí Voy a patrullarlo desde aquí Voy a patrullarlo desde aquí Y aquí voy a patrullar para que no me dropean Vale, me están atacando desde arriba Muerto Y haré cañoncitos también Necesito un cybernetic score Era colado No lo he colado Ah, no tengo acceso Hostia Vale, vamos a hacer más dragoons Por si acaso me atacan con unidades aéreas No... Un acceso de la cola S Ah... Tener... Porque si me matan estos dos dragoons Y me atacan con mutas Estoy muerto Así que CS Vamos a hacer tres accesos Yo creo que está bien para esta misión No me va a dar tiempo a utilizar De forma efectiva Muchos más Así que... Vamos a ver con eso Estos son control 5 Soy necesario Porque... Tu si eres necesario Y a ti te llamo Porque me salen las cosas Ah... Vale Vas a retirarnos con esos porque... Nada, este está muerto Ese si el otro está muerto A ver... Te estoy en una batería escuro para retirar los escuros de tus unidades Pues no es mala idea Viendo que solo me están atacando por arriba Voy a dejarles protegido un poco... La parte de abajo Mira, me he quedado sin supli Esto era CP Voy a alimentar con más de un pilón Ah... Hay una cosa... Ahora... Ahora lo explico Hay una cosa que se llama Artosis Bylon Que cualquier jugador Ya veterano sabe lo que es Si... Solo alimentas con... Con un pilón tus edificios Y tres tuyos Y en ese pilón No puedes utilizar los edificios Entonces... A eso se le llama... Artosis Bylon Artosis es un jugador... Ahora es comentarista Era un jugador... Y comentarista profesional de Starcraft 1 y Starcraft 2 Bastante famosa Le pusieron el nombre... En su honor porque... Lo hizo... Igual dejo el link en la descripción si me acuerdo No... No voy a hacer más sandal Yo creo que sí está bien Si me acuerdo no dejaré el link en la descripción De cómo nació el Artosis Bylon Sabinetics Core Vamos a hacer también una fuerza La fuerza se hace con la F Pero no tengo minerales Y una batería de judo no estaría mal Ahora que... Me la han sugerido por aquí Vale, ya tengo tres silots para cubrir la parte de abajo La rampa de abajo Ojo, si acaso... Me atacan por ahí O sea... Están patrullándose Y ahora en cuanto tenga el Cybernetic Core O sea... El Núcleo Cybernetic Core O sea... Que lo digo en inglés Pero estoy acostumbrado a Starcraft 2 Haremos... Cañones Y haremos... Dragoons De hecho... Ya tengo aquí... Ahí está... Ya tengo el... En este vamos a hacer cañones Las rampas Y vamos a hacer... El cañones con la C Un par de cañones Para cubrir esto Y... Aquí no lo voy a tener a rango, ¿no? Bueno, está cerca Vamos a hacer un par de cañones aquí también Y deberíamos estar ya viendo Hago unos cuantos dragoons y fuera De hecho, mira... Justo me atacaban con... Le he puesto un dragoon Justo me atacaban con una botilla Y si no tenemos anti a ello No podíamos representar Así que... Ojo... Si salimos de aquí parece que nos van a atacar con... Con un montón de unidades Porque estaban ahí enterradas Vale... Esto por aquí... Ahí ya tengo un par de cañones Pues que está bien... Voy a proteger por si vienen con mutas La línea minera también Que... Para no necesitar un... Un dragoon aquí posicionado Vale... A ver... Si salimos... No puedo Y vamos a proteger... El... Gas también Y ya está... Todo lo demás es el dragoon El dragoon era con la D Me faltaría aquí algún dragoon Por si acaso las mutas... Se mueven o algo... Pero... Yo creo que la parte de arriba está... Está bien defendida Esto por aquí... Voy a hacer fanáticos también Después de... Tener... Como tres dragoons más Voy a guardar un poco Debería estar sacando las mejores Si os doy... El más suena ataque terrestre Y quizá el rango del dragoon Pero ya es demasiado gasto Aunque voy teniendo... Algunos... Vale... Voy a enviar... Dos... A dicho Dark Souls A ver... Le oigo Dark Souls No sé por qué... Como si dijera eso... Vamos a hacer unos cuantos slots más De hecho... Voy a... Cancelar este... Para ir sacando el... El rango de los... ¿Sabes? De los dragoons No hay bastantes minerales No hay bastantes minerales No hay bastantes minerales Yo creo que hay un par de fanáticos ahí abajo Con... Y están... Ambas... Ambas rampas defendidas Luego con los cañones Puedo defender más o menos esto Quizá... Y este pues si hay... Droppers y demás Que tanque un rato Antes de que vayan a... A mis edificios Luego pondré alguien por aquí Que esto es el límite Y no creo que vaya a pasar ningún dropper Pero bueno... Vale... Un par de... Fanáticos más... Y esto... Yo creo que ya estaría Así que nada... Ahora solo queda ir sacando mejoras Y esperar... Se supone que tenemos que aguantar Tres minutillos más Así que... Si es solo... Supongo que habrá algo más que hacer En la misión Después de esto Porque si no es demasiado fácil ¿Qué pasa al Jean? No puedo hacer un cheese Porque esta es la campaña A... Ese cancel es para Star Trek 2 De hecho lo pone Pero... Para el próximo stint de Star Trek 2 Si que lo haremos Ahora supongo que vendrá Alguna especie de ataque final O algo Porque si no... Sería demasiado fácil O tendremos que hacer algo más Cuando... Acabe el timer Y... Y Phoenix esté en posición Para matar al celebrado Supongo que eso... Nos depelarán ahora Que... Las siguientes órdenes Cuando pase los primeros Y lo he dicho Ah... Ese cancel es para Star Trek 2 Cuando... Cuando haga un stint de Star Trek 2 Empezaremos con un... Con un cheese de tu parte O eso te puede devolver los puntos Vamos a hacer por si acaso Hay más cosillas Más dragones y demás Hacemos dos minutillos Voy a poner a este A patrullar por aquí Por si acaso cayera un dropper Los de ese lado o algo Vamos... Si solo fuera esto Estas dos primeras misiones De los protos Serían demasiado facilitas Vamos a patrullar por aquí Por si acaso... Por si acaso... No quería hacer más... Sonda... Pero bueno... El más un ataque está en camino Ya tengo el camino de los dragones Vamos a hacer algún fanático más Vamos a hacer algún fanático más O sea... Por esto... ¿Estos están persiguiendo alguna unidad que hayan visto por ahí lejos o...? No es raro... Bueno... Quedan 50 segundos Así que voy a seguir haciendo... Si los ching de la mundos por aquí Yo creo que está bastante bien defendido esto Así que ahora si me dicen que tengo que atacar algo Aparte tengo bien de cañones demás Si me dicen que tengo que atacar alguna posición La posición del 0 grado O puedo enviar alguna cosilla 15 segundos Estoy quedando ya sin puto en minerales Quizá debería salir de aquí y expandir algo Espero tus horas Ok... Oh... Ahí está... Oh... Y viene con un montón Scarabs para... Para tus rivers Aquí los llaman rivers Y aquí cuando los seleccionas pone concepto Obviamente son... O sea... Yo los llamo rivers porque... Mira que había construido 4 pylons Pero como han venido nuevas unidades y suman sufrir a mi ejército Ya no... Mierda Estaba con la C O sea con la V Ya no tengo supli... Activo O sea... De sobra No puedo construir scarabs Porque parece que cuestan... Que cuestan supli Vale, entonces Phoenix está en posición No se iba a acabar la misión solo con esto Solo con esperar porque era demasiado fácil Sino que... Aquí no podemos expandir tal Hasta que no tenga suficiente supli No me voy a mover porque voy a necesitar los scarabs Yo creo... Tengo bastante fuerzas aquí para ir a... A apoyar Yo creo que... Esto va a ser un control 5 Como una casa... Dejo los dos Ojo, no tengo scarabs ahí Tienen que sobrevivir los rivers No puedo... No puedo perderlos Este control 5 lo voy a enviar a... A ayudar... Esto va a ser... No me cabe todo el control 6 Vale... Los rivers va a ser control 6 Con la Z a los scarabs Y... Todas las demás fuerzas Incluido Phoenix Control 7 Entonces... 5, 6, 7 Esto se está moviendo a donde están los cojones Voy a hacer que bajen la rampa Todos cuando bajen me muevo con... Con esta gente Control 7 Control 6 Tengo scarabs ya Vale... Más o menos... Y aquí... No hay más minerales Así que me voy a expandir a esta zona Si la misión lo necesitará Porque ya no puedo hacer nada así Entonces... Control 5 Lo tengo fuera de la rampa Vamos a hacer aquí un... Me he ocupado hasta el control 7 me parece Control 8 Entonces... Control 6... Atacar Control 8... Atetar 7... Avanzar 6... Avanzar 5... A terminar con el enemigo Control 8... Vamos a seguir... Control 6... Scarabs ahí está la base Control 7... Dos puntos... Vale... Y aquí había otra base Vamos a ir... Pegando con los Scarabs... Y que Fenix no... Que Fenix no muera... Importante... Vamos a acercarnos... Control 8... Seguimos lidiando con... Con esta base... Nice... Seguimos al fondo... No puedo... O sea... No tengo nada para... Para sacar más unidades... Así que... No puedo... Si no me expando... No puedo hacer... No puedo enviar mazos... Por todo esto... ¡Dos tenemos! VOLVOLVOLVIE A ver dónde está Fenix Me van a matar... Te치... No quiero... There está Fenix... Ah, no, se me han juntado ya todas las tropas. Nice. Phoenix ha muerto. Ah, por eso estaba buscando a Phoenix. Sabía yo que Phoenix se iba a ir tocebao. Sabía yo que Phoenix se iba a ir tocebao. Tenía que haber hecho un... Hostia, pues ahora tengo que repetir la misión entera con los 15 minutos del principio de aguante. Estoy gilipollas. Hecho el tonto ahí. Esta era literalmente la única forma que tenía de perder porque... No le queda nada. Vamos a ir enviando a todo el mundo ya. Vamos a enviar a todo el mundo. Tengo que controlar a Phoenix, que no se me vuelva to loco. Porque la otra vez, por no micrarlo, se me murió el bueno de Phoenix. Vamos a enviar a todo el mundo al combate. Sin micrar mucho porque tengo un buen número. Lo que me interesa ahora es... Ganar. Directamente. Vamos a ver dónde está Phoenix. Vale, Phoenix se creó atrás. Lo puedo enviar un poquito más adelante ya. Tampoco es plan de que no participe en la batalla. Ojo, me están... Había tropas ahí enterradas. Como me ataquen la base no tengo nada para defender, pero bueno. Vale, bien por aquí. Voy a hacer algunos refuerzos, por si acaso. Me hicieron falta. Pero vamos, está dominadísimo esta misión. No sé si se me oye con tanto combate, gente. Intentar alzar un poco la voz. Vale, Phoenix está por aquí. Todavía tiene bastante vida. Pero no quiero liarla. Así que mucho cuidado. Vale, hay aquí una de... No, voy a perder a ese Phoenix. O sea, ese Dragoon, perdón. Debo perdir. Creo que la otra vez Phoenix se me fue aquí abajo y por eso... Sin controlarlo y por eso se me murió. A veces se están muriendo un montón de Dragoons. Vamos a ir por aquí abajo. Seguimos haciendo Dragoons. Me he quedado ya sin minero para minar. Prácticamente. Ah, así que bueno. Ojo, el celebrado. Allí está el celebrado, gente. Vamos a enviar a Phoenix para dar el golpe final. Pues cuidado con la colonia, que me mata el Phoenix. Ahí está. La destrucción del celebrado. Le quedan 100 de vida, le quedan 0 de vida. Ahí está. Misión cumplida, ¿no? Ahí estamos. El celebrado ha muerto a manos de Phoenix y Victoria. La otra vez a... Creo que Phoenix se me fue a... Se me fue a... A por los tres retadores de espina... Bueno, retadores de espina en Starca 2. Aquí se llaman colonias hundidas. Se me fue el solo por las colonias hundidas y como no lo estaba a mí creando, fracasé esta misión que es muy fácil, como habéis visto. La fracasé por... Por no estar atento a Phoenix porque se me murió. Así que victoria, let's go. Vale, a 192 de APM es poquito. La raza que más APM me saca en todos los juegos de Starca 2 es Terran, siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!